Hola amigos, hola amigas, hoy os traigo cinco recomendaciones de thrillers psicológicos para ver en Netflix. La primera sería Tau. Tiene todos los ingredientes que a mí me flipan en una película de estas características. Tiene una trama muy original, es una película independiente y además está protagonizada por Micah Monroe, que es una de las actrices clave del género de terror independiente, del género de ciencia ficción independiente. Es la protagonista de It Follows, una de las mejores películas de terror que se han hecho en los últimos años, así que Tau os la recomiendo 100%. Gone Girl, traducida al español como Perdida, es una película de David Fincher. No está a la altura quizá de sus obras maestras como podrían ser El Club de la Lucha o Seven, pero sí que me parece su peli más lograda a nivel atmósfera. Es una película que desde el segundo uno te introduce en una especie de bruma, en una especie de ambiente de confusión psicológica, por decirlo de alguna manera, que acompaña a toda la película. The Invitation. Hasta la fecha, el ejercicio de tensión y suspense más brutal que yo he visto en una película. Así de claro. 1922. Una película basada en una novela de Stephen King, de cómo a un personaje principal le afectan las atrocidades que comete en vida. Wounds. Heridas. La película más rara de las originales de Netflix. Yo realmente no sé muy bien de qué iba, pero la verdad que la disfruté bastante el rato que duró. No Respires. Otro ejercicio de tensión muy, muy logrado. Por último, está detrás de esta película Fede Álvarez, director de Posesión Infernal, El Remake, que para mí es otra de las grandes películas de terror que han salido en los últimos tiempos. Y aunque No Respires no está al nivel de Posesión Infernal y tiene bastantes cosas que flojean, sí que me parece una película ideal si lo que buscas es un rato de suspense y tensión. Y por último, os recomendaría Forgotten, una película de estas que consiguen que estés toda la película imaginando la posible explicación que puede tener todo. Y al final la explicación es muchísimo más loca y descabellada de lo que tú podías haber imaginado en todo ese rato. Así que nada, estas han sido mis recomendaciones de thriller psicológicos. Espero que os gusten y que los disfrutéis. Y nos vemos en el próximo vídeo.